La Feria del Libro acogió la presentación de la obra de Rubén Martínez Alonso, que lleva por título As Escaleiras do Gran Hotel, publicado por la editorial Sotelo Blanco. Previamente se desarrolló la actividad Pura Palabra, promovida por la Biblioteca Nodal de Urense y desarrollada por Soledad Felloza, una iniciativa destinada a niños de entre 1 y 3 años.